¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy estamos en un nuevo video de Warzone Bueno, el primer video que sube, bueno, el segundo video que sube Warzone Contando el directo Y bueno chicos, hoy os voy a enseñar la mejor clase para la grado 5.56, ¿vale? ¿Vale? A ver chicos, para mi esta es la mejor clase Es la que más me gusta y yo creo que la mayoría de la gente tiene puesta esta Solo cambio una cosa de todo lo que tiene puesta la gente, ¿vale? Vale, empezamos por la bocacha La bocacha tendría el silenciador monolírico Que lo que hace es silenciar el sonido con play arriba y alcanza el daño Aparte, aparte de que te dé un poco de daño Cuando disparas no sales en el mapa, ¿vale? En el mapa redondito de sal o cuadrado como lo tengas puesto Pues no te salen a los enemigos cuando disparas ¿Vale? Y lo malo, según esto, es que Pierdes velocidad a la apuntada y estabilidad a la apuntada al andar O sea, cuando tú vas andando y vas apuntando, pues tienes menos No pasa nada, ¿vale? Porque ahora con una cosa que tengo puesta se arregla todo, ¿vale? Vale Cañón Cañón, no le pongáis este No le pongáis este No le pongáis este, ponedle este Es el mejor con diferencia El tempo es alcance de 67,11 cm Sería centímetro, no sé Es increíble este, ¿vale? Lo que te da es alcance de daño Más daño todavía Con el silencio monolítico te da hasta más daño Pero si te da de las balas o se te dispara más rápido Y controla mejor el retroceso Este es el mejor con diferencia Porque es que todo el mundo ya ha puesto Increíble Y la contra, otra vuelvo a decir Velocidad a la apuntada con la mira Y velocidad de movimiento No pasa nada porque ahora Os voy a enseñar una cosa Que con eso os van a arreglar todo Vale, acople Acople, le podéis poner dos acople, ¿vale? Yo le tengo puesto la puñonera delantera del comando Que también es la mejor Pero también hay otro Si os gusta más tener más precisión y todo eso Pues podéis poneros En la puñonera delantera del mercenario Y yo he puesto a esta Lo que hace es estabilizar el retroceso Y la accesibilidad al apuntar A esto Y ahí pues se va arreglando una cosa Que sería lo de apuntar Vienes a apuntar cuando vas andando Pero todavía aprendo es una cosa Que es velocidad de movimiento No pasa nada con la velocidad de movimiento, chicos Y después En la puñonera delantera Lo que hace es controlar Mejor el retroceso Y te da precisión Al disparar desde la cadera Después Lo malo Es velocidad de apuntada al andar Y velocidad de apuntada con la mira No pasa nada, ¿vale, chicos? Munición Cargador 50 o 60 dólares Podéis poner que os doy la cara, ¿verdad? Yo tengo puertas de 60 Porque os arriesga menos A tener menos posibilidad de que os quede sin balas Pero este te da un poco más de movilidad Y te da control ¿Vale? Y este Te quita más movilidad Y más velocidad de apuntar Y velocidad de movimiento, ¿vale? O sea Lo que queráis Si sois de disparar mucho El de 60 Y si sois de disparar poco Lo necesario El de 50 ¿Vale? Yo siempre os recomiendo el de 60 Por si acaso os quede sin balas Medió un combate Y perdéis el combate Todo, chale Vale Y por último Lo último que le tengo puesto A mi grau Sería Esto Que es lo que os digo Que os estabiliza muchísimo La velocidad de apuntada y todo Láser táctico, ¿vale? Lo que hace el láser táctico Es cuando apuntas Se sale un láser Que tiene mejor precisión Y todo eso Lo malo que es visible Para los enemigos Pero solo cuando apuntas No es como este láser Que sigue apuntar Como estos dos láser Sigue apuntar Sale como Una luz verde Una luz roja Tal vez que te he puesto La 1 es la roja Y la 5 es la verde Cuando Vas sin apuntar Se sale Pues este Cuando apuntas Es cuando te sale el láser ¿Vale? O sea, bastante mejor Y lo que te hace Es velocidad al apuntar Con la mira Es cosa que perdimos antes Estabilidad al apuntar Cosa que perdimos antes Y estabilidad al apuntar Al andar Cosa que perdimos antes Lo único que con traer Láser visible Para los enemigos Chicos Que os más quiero decir Probar el arma Es increíble arma ¿Vale? Es de 10 A mi me encanta Yo la llevo siempre puesta Y mi compañero Roquete también la lleva puesta Y bueno Como veis Os recupera un poco de movilidad Un poco de todo Y todo perfecto Y si no lo queréis poner El hacer táctico Os recomiendo Un puñadura trasera Y si os voy a poner Un puñadura trasera Ponedse la XRK Voy 2 ¿Vale? Esta sería la mejor Puñadura trasera Culata No os recomiendo Que os pongáis nunca No es No es nada recomendable Lo único que conza Es movilidad Por otra vez Todo perfecto Y bueno chicos Dale un like Si queréis Más vídeos de Warthong El primer directo No tuvo nada apoyado No tuvo nada apoyado Os he traído otra vez Warthong A ver si os gusta Si os gusta Este vídeo de Warthong Pues no traeré más Warthong Y si os gusta Warthong Traeré más Warthong Lo que pasa es que Ese directo Fue muy poco Me voy a llevar Tiene 12 visitas No me he oído Ni su padre Comparado con algunos directos Me la construí Me he oído bastante gente Y para eso Me voy a subir Otras cosas ¿Sabes? Por ejemplo No estoy a ir subiendo Muchos vídeos Pero No No me preocupa Traer más Warthong ¿Sabes? Por ejemplo 4 vídeos a la semana O 3 vídeos a la semana ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Abajo en la descripción Tendréis Mis redes sociales En la música Pongo los vídeos Y los canales De mis compañeros Los canales de todos Mis amigos Roquetes Tijilos Genio Mio Genio y toda esa gente ¿Vale? Los tendréis abajo en la descripción Así que nada chicos Un saludo Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!